...de hacer una nueva que es en la zona de la antigua estación, ¿no? No sé si haya habido también gestión con Adid y qué le parece esa propuesta del PP. Bueno, pues, a ver, no es solo el Gobierno Municipal, es el Gobierno Municipal y la Junta de Castillo y León la que plantean la construcción de la nueva estación en esos terrenos que corresponden a Adid que no son necesarios para el funcionamiento normal de la actual estación de Renfe, la actual estación de Adid, perdón, porque son suelos que no se utilizan, están inutilizados. De hecho, hay un estudio de necesidades de hace unos años por parte de Adid que reconoce que ese suelo no les hace falta para que la estación siga funcionando. A ver, hemos firmado, y esto es público, un protocolo de colaboración con la Junta de Castillo y León para la construcción de la estación de autobuses en este suelo. Entonces, a mí me resulta cuanto menos sorprendente que el señor Pérez salga ahora diciendo no habla con sus compañeros del Partido Popular en el Gobierno regional, porque esto es un acuerdo, hay un convenio, hay un protocolo, perdón, de colaboración, hay una comisión de seguimiento de la que forma parte la concejala de las dos instituciones en las que se están viendo, se está avanzando, se está trabajando con esa finalidad. Por lo tanto, primero, desconocimiento por parte del señor Pérez y por parte del Partido Popular en la ciudad de Segovia. No es el ayuntamiento, es el ayuntamiento junto con la Junta de Castillo y León, quien propone la construcción de la futura estación ahí. No perjudica a la estación actual de Renfe para nada, porque es el suelo que está en el fondo de saco que va a dar al cuartel de la Guardia Civil y a la Rotonda de Madrid, que no se está utilizando. De hecho, hay unas vías ahí que no se utilizan, inservibles, que habría que retirar. Es decir, no es eso. Y luego, en relación con la actual estación de autobuses, que tiene una ubicación idónea, hemos dicho que nuestra intención es que se mantenga para recoger y dejar viajeros. Es decir, no suprimir su función para facilitar a las personas que viven en el centro de la ciudad. Y luego hay otra cuestión que dice, dice que está mal ubicado. Vamos, no sabe cuál es el centro poblacional de Segovia. La estación va a estar en el centro poblacional de Segovia, donde más, con las mejores conexiones viales y en el centro poblacional, donde más población hay. Aunque insisto en que intentaremos, nuestra voluntad es mantener esta para recoger y dejar viajeros, para no perjudicar a los habitantes de ninguna zona. Pero aquella está en el centro poblacional. En los barrios, tiene alrededor los barrios que más habitantes tiene de nuestra ciudad. Así que lo que dice se basa en un desconocimiento bastante profundo. ¿Con aquí ha habido algún avance? Sí, se siguen manteniendo reuniones. De hecho, la concejala ha mantenido una. Este mismo martes tuvimos una reunión con el director general de Patrimonio e Infraestructuras de ADIF para avanzar en la obtención del suelo a través de un protocolo que, bueno, cuando ya esté elaborado, pues daremos a conocer los detalles. ¿Nada más? No hay más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.